El partido Arena continúa criticando la falta de financiamiento de algunas partidas en el presupuesto, por lo que no darán sus votos. Nosotros hemos sido muy claros en el acuerdo que se firmó hace 60 días, quedaron las condiciones sobre las cuales se debe aprobar un presupuesto y todavía no vemos ese cumplimiento. Pero si se logra un acuerdo con los demás partidos políticos, saben qué camino seguirán, pues creen que se estaría ir respetando la ley. La ley de vacunas que no tiene financiamiento, la ley del FODES, la amortización de la deuda a las pensiones, el escalafón de salud y la ley de veteranos que no tiene financiamiento. En ese sentido, de aprobarse con esos vacíos, nosotros como COENA hemos decidido que vamos a interponer un recurso de inconstitucionalidad. Rodolfo Parker de la Democracia Cristiana considera que el gobierno ha dado muestras positivas y que se han incluido sus propuestas. Escuchamos la posición del señor presidente de la República, la cual realmente nosotros aplaudimos y aspiraríamos, aquí viene el punto, de que esto no se quede nada más a nivel de la voluntad del señor presidente. Sin embargo, esperará hasta la discusión en la comisión para conocer todo a detalle y decidir si dará su voto. Recuerde que las formas cuentan e insisto, vamos a revisar la letra chiquita. Las autoridades del gobierno se muestran positivas. El secretario de Gobernabilidad, Francis Hato Hasbún, dice incluso que están dispuestos a seguir dialogando. Nosotros hemos estado en la asamblea permanentemente reuniéndonos y también fuera en mesas que se han establecido y que ustedes conocen perfectamente. Y hace un último llamado a todos los diputados en la asamblea legislativa. Que se acerquen, que vengamos a trabajar juntos. Ahora, solo resta esperar para ver si en la próxima plenaria se obtendrán los 43 votos que se necesitan. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillo.